San Felipe ya es el séptimo municipio de Baja California desde el primero de enero, pero no termina de completarse, toda vez que el Ayuntamiento de Mexicali le tiene retenido algunos bienes. Tenemos ya 10 meses esperando la entrega de la recepción del municipio de Mexicali al municipio de San Felipe. La fecha límite de entrega era hasta el 31 de diciembre del año 2021. Y de manera respetuosa hemos sabido esperar, hemos sabido tolerar, porque debemos de guardar la buena comunicación. En sesión de Cabildo no se alcanzó la mayoría, que eran 12 votos, para aprobar el traspaso de bienes. Entre ellos varios previos, y esto fue lo que se reprochó desde el Congreso del Estado. Una desincorporación no es una desincorporación, más ni siquiera deberían estarlo votando. Deberían sentarse en una mesa de un lado los encargados de la entrega por parte de Mexicali, y del otro lado los encargados de la recepción por parte del nuevo municipio, con presencia de sus sindicaturas, y empezar a entregar en esa mesa las cosas. No que el Cabildo se ponga a decidir. ¿Quiénes votaron en contra de este acuerdo de traspaso de bienes argumentan omisiones y falta de información en este proceso? Mira, esencialmente el tema es la desincorporación de los previos. No trae expedientes integrados, no traes una antecedente de propiedad, no traes un avalúo. Todos estos requisitos vienen reglamentados en el reglamento de bienes del patrimonio municipal. Entonces, al momento de que se incumple, evidentemente se está violentando la reglamentación. Pero ya se hablan de consecuencias legales para los miembros del Cabildo que están dilatando este proceso. Inclusive, la ley de entrega y recepción marca un esquema de responsabilidades. Y ojalá, dicen que lo van a volver a someter a votación, lo vuelvo a decir, no entiendo por qué lo están votando. El asunto es de que quien esté obstaculizando esto, sea con su voto, sea con su abstención, o sea con opiniones equivocadas, están incurriendo en responsabilidades. La presidenta municipal, Norma Bustamante, asegura que van a buscar una salida favorable a este conflicto. Ya hablan de dos vías. Estaba esa vía, pero nosotros quisimos dar esa certeza jurídica para que el año que entra, o los años que sigan, que se hable o que se cuestione sobre esta transferencia a San Felipe, pues haya estado avalada por un camino. Sin embargo, el día de hoy analizaremos las dos posibilidades, que estamos en eso, la sensibilización de los regidores de oposición o la vía que nos indicó. Con producción de Lordán García, para Notizona MX, redefiniendo la noticia, José Manuel Llevis. ¡Suscríbete al canal!